Oh, deja que el Señor te vuelva en su Espíritu de amor. Escritura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos del 12 al 17 y del 23 al 25. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 12 al 17 y del 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. El pueblo que habita en tinieblas vio la luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo, ¡Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos! Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y Él los curó. Y los seguían multitudes venidas de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. No deja que el Señor te vuelva en su espíritu de amor.